Música Música ¿Cuál es el pancha? Gracias. 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 ¿Por qué y qué? Son diferentes cuestiones y las maneja, insisto, la Procuraduría y nosotros estamos viendo más bien la perspectiva de derechos. Ok, déjame su nombre y su cargo. Jorge Santos, de la Procuraduría Estatal de Protección de Niños y Adolescentes. ¿Pero qué cargo es el que tiene en la Procuraduría? Procurador. Pase, 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 también. ¡Alabío! 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 ¡El Padre! ¡El Padre! ¡La verdad! ¡Alabío! 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 El inmueble efectivamente tiene ciertos detalles, pero más que nada nos interesa que generalmente haya un estado bueno. Generalmente tiene ese estado, tiene un estado bueno. Hay algunos detalles que los vamos a revisar con el paso de los días y esperar que se restablezca el funcionamiento. ¿Pero ya recibieron de conformidad? Completamente libre y llanamente está recibido el inmueble. Tenemos ya la posesión nuevamente. Nos fue entregada las llaves. ¿El Padre fue que lo recibió? Él lo recibió y su servidor como apoderado legal está prácticamente revisando. Revisé todas las condiciones en las que se entregaba el inmueble y sobre todo la entrega-recepción. ¿Y están conformes entonces? ¿Están conformes con él? Hasta cierto punto sí, porque estamos juzgando porque el inmueble, lejos de que sufra más afectaciones y que se siga deteriorando, estamos buscando que se obtenga lo más por lo menos. Oiga, licenciado, hace unos momentos comentaba el procurador que hay ocho investigaciones todavía. No sé si nos puede contextualizar. ¿Qué estatus tiene en estos momentos? Todas están, como usted lo acaba de escuchar, por parte del subprocurador y del procurador, que están en investigación. Todo está siendo prácticamente, hay carpetas que están diligenciándose por parte de la autoridad. Sin embargo, no hay nada determinado, no hay nada judicializado hasta este día. ¿Qué pudiera repercutir más adelante o quitarle las intenciones al padre de reactivar la, en este caso, la alberga? De ninguna manera se le van a quitar, se va a cubrir en cierto punto algunos requisitos que hemos detectado que son disposiciones legales que se pudieran corregir o vamos a subsanar. Pero nada que se quite de ninguna manera. ¿Estarían entonces ustedes cumpliendo con todos los requisitos para abrir el alberga? Por supuesto, sí, claro. ¿Vemos aquí algunos son menores o son adultos los que estarían ingresando ahí a un costado del templo? ¿Estarían viviendo aquí o...? No, ellos son de la, supongo, de la ciudad juvenil, de otra casa, no son de aquí. Aquí prácticamente no recibimos ningún número. ¿Y ya tienen algunos menores ya detectados para empezar ya como albergue? ¿Usted comentaba la última vez con los que fuera o si es que se les regresaban algunos? Hay algunos que se están amparando, de hecho hay dos, tres que tienen amparo precisamente para esta situación, para poder retornar ellos aquí a la ciudad de Los Niños. ¿Cuánto tiempo más pasaría, tienen estimado, cuánto se reactivaría? Dos, tres meses para que se resuelvan esos amparos, todo depende de la autoridad federal en materia de amparo que pueda estudiar la situación en la que se encuentran ellos para poder, en su momento, si se reúnen las condiciones que la ley nos marca, pues hay que puedan reincorporarse ellos a la ciudad de Los Niños. No vamos a hacer nada indebido como nunca se ha hecho, o sea, no hay nada turbio, por el contrario, se ha vigilado que todo esté legalmente funcionando. ¿El padre regresará a vivir aquí? Estimo que sí, estimo que sí, sí lo va a hacer, porque ya tenemos la posesión del inmueble, ustedes ven que es bastante grande, considerable y requiere mantenimiento, ahorita se está tratando de abrir el templo para que ustedes... ¿Hay alguna petición al Estado para que les apoye para rehabilitarlos, hacerle algunas mejoras? No, no, no. Digo, porque vemos las pancartas de las mismas mujeres que las escribieron después de que se acercaron con el padre Pedro. Sí, vamos a prácticamente a pugnar por ello, ¿verdad? Tenemos que... ¿Cuál es la pretensión del padre Pedro? Que este centro de apoyo que siga funcionando, si hay que cubrir algunos de los requisitos que nos marca la autoridad, cubrirlos, ustedes pueden ver que no es de un día, son 40 años de funcionamiento, más sin embargo las disposiciones han cambiado desde tiempos que inicia esto, no había ciertas disposiciones que obligaban a que obtuviera tales requisitos, más sin embargo lo vamos a hacer como siempre se ha hecho, no vamos a dejar nada en la oscuridad, todo a la luz de la sociedad y sobre todo que vean que este inmueble ha sido reincorporado porque la autoridad judicial, la autoridad administrativa en este caso el DIF no lo requiere más para sus investigaciones, para el resguardo de los menores, que era uno de los objetivos que se resguardaran aquí en esta ciudad, se siguieron resguardando, ya ellos ya se los llevaron a finales del mes de mayo de este año y por consecuencia ha quedado ya nuevamente en manos del señor padre Pedro Gutiérrez Farías.